Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Usted bien? Bien. Bueno, y hablando de este planteo desde el Frente Amplio de generar por lo menos una emergencia en lo que tiene que ver con muerte, justo tenemos que arrancar con un tiroteo en Sarandí Nuevo. Sí, es un barrio que está ubicado allí próximo a Luis Valle Berres y Ruta 5. Se registró un enfrentamiento que tiene algunas características, por ejemplo, que llaman la atención, es la cantidad de participantes de ese intercambio de disparos, dos bandos, y nos decía una vecina que por lo menos 10 personas participaron de ese tiroteo. Y acá es... Esto es como el Far West. Bueno, acá es donde hacemos referencia a lo que decíamos cuando hablábamos de Piedras Blancas, que hubo tiroteos seguidos y luego terminó con un episodio que trascendió porque ingresó un disparo a un centro educativo donde hubo un joven herido que no tenía nada que ver con el hecho. Entonces, acá es donde se tiene que actuar a tiempo, es decir, detectar cuál es el problema, que es entre dos bandos, de acuerdo a lo que nos decían, y tratar de desarticular para que no sigan los tiroteos y sea cuestión de suerte si hay daño colateral o no. Por lo tanto, seguramente los investigadores allí de la zona 4 están trabajando en ese aspecto. Pero fueron muchos disparos y estuvimos hablando con una vecina que en audio nos contó qué fue lo que vio y lo que escuchó. Empezaron los balazos limpios, ¿no? Y está. Y entonces bajaron como 5 o 6 colas, porque volvió en mano a tirar un balazo para acá abajo. Y ahí estaba el auto del vecino de enfrente, y el otro auto acá, y todos los autos, ellos escondían todos los autos con los revóles. Pero claro, los autos les servían de mampara, vio, para tapar. Pero no paraba de atirar el de allá abajo. Entonces los de acá también los tiraban. O sea que varias personas participando del tiroteo. Eran como 10, una balacera. Era una balacera. No hubo heridos, ¿no? Gracias a Dios no, pero el muchacho pobre tuvo que ser al almacén y hoy perder de vender, porque la gente dice que va a venir. Venía una señora allá con la nenita, salió corriendo. Cuando justo empezaron los balazos. Ya no es la primera vez. Hay una moto que viene acá y anda los balazos limpios. O sea que era el fuego cruzado, tiraban de un lado y se tiraban de un lado. Vivo como en las películas como fue, fue un cruzado. Bueno, a tener en cuenta esto. Es un episodio, en este caso se dio, más allá que la señora dice que no es la primera vez, creo que hay que tener en cuenta para que desarticular ese enfrentamiento entre dos bandas y evitar daños colaterales, como pasó en Piedras Blancas. Es como tú decís, ahora van quizás a una vivienda o ven a alguien que saben que es de lo que estaba efectuado de los disparos y no le encontrarás nada, no le encontrarás ningún arma. Entonces es importante la detección a tiempo y la respuesta, siempre un paso adelante para evitar que personas que no tienen nada que ver con este episodio se vean afectadas. Y hablando de balazos, un asalto a una distribuidora. Una distribuidora de bebidas, esto es Camino Benito Bargés, Casi José Beloni, en Puntas de Manga. Llegaron cuatro delincuentes en dos motos, había clientes, empleados e incluso niños que por suerte resultaron ilesos, exigieron la plata, se llevaron cerca de 5 mil pesos porque no había efectivo. Y los celulares de las víctimas, y cuando escaparon, efectuaron disparos intimidatorios a efectos de que no los siguieran a estos delincuentes que ahora tratan de ser identificados por la policía. Estuvimos hablando con una de las víctimas de este asalto y nos narraba lo siguiente. Estábamos acomodándose unos envases y aparecen cuatro en dos motos y nos pidieron la plata, nos llevaron los celulares y todo, en realidad fue segundo, porque después estaban los nenes ahí adelante también y cuando se fueron entraron a disparar para atrás, pero ya no habíamos corrido todo en realidad, así que está. ¿Fueron violentos adentro? No, 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 en realidad fue cuando se fueron, pero cuando nos robaron nos dijeron quédense quietos, ahí está, no pasó más de eso. ¿Estaban con casco, encapuchado? Sí, estaban encapuchados todos, vinieron los cuatro armados, fue lo único más, sí. ¿Los niños estaban allí? Los niños estaban ahí adelante, habían dos nomás. Pero con ellos no se metieron. Con ellos no se metieron ni nada, así que está. ¿Se llevaron la recaudación? Sí, se llevaron un poco nomás, no se llevaron mucho, y se llevaron los celulares y más nada. Les alcanza igual. Sí. A este tipo de personita les alcanza con eso nada más. Menos mal que también nadie resultó lesionado. Está bien, está bien, por suerte. Muchas gracias, Leo. A ustedes.